¡Suscríbete al canal! Ya después de 12 manitas de no estar con ustedes, estamos ya de regreso con toda la gente bonita que ya a partir de este momento va a mandar sus saludos. Y bueno, pues qué mejor de saludar al amigo Topo, toda la gente que se encuentra atrás de los controles, estamos contentos jóvenes, muy buenas tardes, antes que nada queremos darle la bienvenida a todos ustedes que van llegando ya, ya se van reportando con nosotros, claro que sí que estamos muy a gusto en esta bonita tarde. Y bueno, pues vamos a comenzar con ustedes, vamos a comenzar ya nuestra transmisión para todo el público, para toda la banda, para toda la gente que nos acompaña en esta bonita tarde. Y bueno, pues qué mejor para todo el público que ya nos sintoniza en este momento. Vamos a comenzar jóvenes, vamos a comenzar ya con los primeros temas de la tarde, para toda la gente que ya va a mandar sus saludos para saludar a toda la gente que nos acompaña directamente de nada más ni nada menos de Texpan que ya nos acompaña. Vamos a iniciar jóvenes, vamos a comenzar jóvenes, buenas tardes, esta tarde para ustedes, todo listo ya, buenas tardes. Continuemos jóvenes. Bueno, pues estamos a gusto jóvenes, vamos a iniciar ya con los primeros temas de la tarde para todos ustedes, para saludar a la gente de uno, dos y tres, sacerdo para la manía otra vez, para la gente de Washington Boys, para toda la gente de Sonido Estéreo, de Trama, Morelos, que ya nos acompaña, claro que sí que vamos a iniciar con el primer tema de la tarde, de esa manera, para iniciar esa tarde para ti. Vamos a iniciar. Venga a ser ritmo. Vamos a iniciar. Venga con sabor para toda la gente de R.S.A. Bienvenidos. Así iniciamos esta tarde. Ahí está para toda la gente de uno, dos y tres. Hace dos años otra vez. Así iniciamos. Hoy para saludar a mi mami, doña Luisa, para doña Che, Sonido Tauro, hasta Chachapita la Bella. Así iniciamos. Ese toma así, ese habla siempre con qué, esa tarde con la máquina. Así iniciamos. Así iniciamos esta tarde. Bienvenidos. Ahí está para la gente de Ciudad Cerro, Puebla. Para mi compadre José Luis Sonido. Evolución. Toda la gente de Brasileo Peña. Todos los sonideros. Cuau, te, 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 te. Poco, Morelos. Ándale, compadre. Ándale, sí iniciamos con sabor. Esta tarde. Ahí está para Gaby. Toda la gente de Veracruz presente. Échale a mi máquina. Ándale. Sonido en la máquina. Vamos a iniciar, jóvenes. Esta tarde, bienvenidos. Venga con sabor. Mirá como dice. Sonido en la máquina. Vamos a bailar, jóvenes. Así iniciamos esta tarde. Estamos de regreso. La RACON, la Puebla. Ahí está para Hugo César Toledo. Todos los chunferos de la Ruta 9. Cornaval Calabella presentes. Para Uriel. Ahí está para Cuaco. De los palomos. De las palomas. Saludos para Ricardo. Ya presente. Para la nave 22. Ahí está para Elena López. Y ahora nos acompaña. Ándale. Sonido en la máquina. Vamos a iniciar con sabor. Ahí está para Alejandro. Y bonito desde Loma. Toma la linda. Ándale. Vamos a iniciar. Así iniciamos el sabor. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar, jóvenes. Para Sonido Vampiro. Su chijalco moleros. Ahí está para Alejandro Hipólito. Desde Loma. Linda. Ándale. Juan Alberto. Hoy para saludar a los lingüinos del sabor. Sonido saúl hasta chamba. Ándale Ya llegó mi compadre Leonardo Toda la banda que nos acompaña Ándale como dice Hoy para hacer otros Unidos de los sabores sonidos ángeles a Chachapa Continuemos adelante jóvenes Iniciando ya labores a través de la racona Esta tarde para todos ustedes Bienvenidos Iniciando labores Dice Queremos saludar a Santa Tijuana para Enrique Benítez Toda la banda que nos acompaña Para Alan Tomasino Toda la banda que nos acompaña Estamos hoy Iniciando ya labores Para el Tripas, para los malditos infernales Santoribo, Tlaxcala Para Sonidos Carín Y toda la banda que nos acompaña Para San Pablo del Monde con la máquina Que ya nos están acompañando a través de la racona Mandando ya sus saludos Para el tío Fer, Black Power Alan Tomasino Y toda la banda que nos acompaña Santoribo, Tlaxcala Los infernales Toda la banda que nos está acompañando Para los Pokelocos Barrio Texme Atentamente mi tocayo Siempre maquineros de corazón Mi tocayo Freddy Quilero Sonido en la máquina Vamos a bailar jóvenes Una cumbia dedicada a todas ustedes A la que nos acompañan con bastante gusto Ya presente Nada más y nada más De la gente de Sony De Chimalpa Morelos Para Tripas, Malditos y Ferrares Y toda la banda que nos está acompañando Para Almita Mix y la Yamis Que nos acompañe esta tarde Venga a ese ritmo Venga a ese ritmo Venga a ese ritmo Ahí está para la gente de A Satrifex Ruegos Siempre con la máquina Andale 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 como lo dices Bumbia Ahí está para Corpos y Sonido Frenético con toda la banda Pachanguero tras Calita Desde la ciudad de Carmen Campeche Aurelio Toda la gente de Zacatecas Parece Rugo desde el corteo Y con la máquina Andale Como lo dices Ahí está para Mami Manita Ahí está para el Boker Water 13 San Pablo del Ponte Ahí está para Pulquito Cuanto un tema de web Por ahí te lo suplacemos Andale como lo dices El Sony hoy por hoy Con la máquina Desde Chamisela Morelos Llegó la nena López Vaya con el saludo Para Sonido Viquico Hermanos Cervantes Estados Chapulines Venga con el sabor Ahí está para la gente De Daniel Fores Oye como dice Andale Para el Club San Pedro Tercer aniversario 14 de agosto En la presencia De Sonido Vane Garcis Gratis San Pablo del Monte Andale como dice La taquería del burrito Lo dice El Hipólito Andale Sonido Flyer Atizapan de Zaragoza Ese es Kevin Agente de Michigan Elizabeth El El Ahí está para Freddy La Pinocho Orlando Ya presente Si mi compadre Freddy Ese es Freddy Pito Cayo Sonido de la máquina Oye como dice Llegó la maquetera presente Elena López Andale Prendan la vela Oye como dice Sonido de la máquina Andale Ahí está Mara la gente Hola a esta compañía Chayo Toda la gente Salmaldito y Chalucra Venga con sabor Oye Sonido de la máquina Vamos con sabor Sonido de la máquina Continuamos a la gente Es una cubia sabrosa Para aferrar los malditos infernales Santo Nibio, Tlaxcala Que hoy nos acompaña Así por siempre Sonido de la máquina Continuamos a la gente 1, 2 y 3 Acedo Manía otra vez Para Alan Tomasín del Nico El Tifer Que ya nos acompaña Ellos son siempre por siempre Sonido de la máquina Que hoy nos acompañan Saludos desde el barrio Alto Para Extraño mi amor Porque no he visto a mi novia Nacho De parte de su novia Mari Que ya nos acompaña Hola gente Saludos para Paola Estrella Desde La Joya Xochitlán De 100% La máquina Sonido de la máquina Que nos acompañan Buenas personas Estamos a gusto Muy a gusto Un regreso bonito A este programa La Arracona Puebla Para saludar a mi compadre Leo Mix Toda la banda Que nos está sintonizando ya Allá la gente de San Andrés Tomatlan Para la gente Que nos está acompañando Pero que sí Que en este lugar Que estamos a gusto Y bueno pues ahora sí Que estamos muy contentos De que nos están acompañando En este lugar Y bueno pues que mejor Gente bonita Que nos está mandando Sus saludos Bueno pues jóvenes Vamos a Belándice Para Edwin Hernández La mugre Que ya nos acompaña Vamos a verles Una melodía dedicada A toda la banda Que nos está Mandando sus saludos Ándale Ándale Vamos a bailar suave Oye como dice Ahí está para él Yerantí Almita Mixto Yami Desde Santa María Conorango Ándale Compadice Qué bonito Soy el dólar Chelas Gansos Zamora Ahí está para La jonea Cruz San Pedro San Pablo De Ponte La escenalita La bella Sonido Zeus Cuernavaca Ya presente Ándale Sonido la máquina Así lo dice Ándale 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 Ah como dice Ahí está para Paola Estrella de parte Del Cocoyoco Marichuy Desde la joya Sechizanza 100% La máquina Ándale Ándale Ahí está para Para Magali Tú eres mi sueño Con mucho amor De parte de Freddy Minero Para Raúl Y Somor Mari Para la gente De San Pablo Del Monte Siempre Siempre Ah como dice Venga con sabor Solo quiero Abrazarte Ah que suave Ahí está para Maricruz Ahí está para Elena López Desde Guadalajara Jalisco Ándale Venga con sabor Para la familia García Ya nos acompaña Ándale Sonido La máquina Vaya con sabor Ahí está más Toda la gente Que nos acompañe Ya nos vemos Próximo sábado Sonido La Havana San Rafael Tadalapa Ándale Como dice Para los Jardines Spick Desde Toluquita La Bella Para Yasmin González Presentes Ándale Como dice Oye Eres mi sueño Para Nena López Saludos De aquí Tadalapa Órale Ándale Como diapa Sabor Y se lo dijo Con culo Dijo Vegueta Y escribieron Libreta Los Pulky Boys Los mejores del planeta Desde Izúcar De Matamoros Oye con sabor Para Sonidos Cari Para Sonidos Cari Para Sonidos Castigador De parte de Elena López Ah Qué rico Para Janet Y su novio El famoso Fresas El Juanito Del laboratorio Del Soy Dani Fresas Para Manuel Livares El Curcio El que pide El Mario Del Salvador Que nos acompañe En esta tarde Bienvenidos Sonido La Máquina Vamos a decir Ahí nomás Así nos dice ¿Ve eres mi sueño? Con sabor Ahí está Para Juan Ramírez De parte de su sobrina Almita Mix Venga conmigo Muy bien Ándale con sabor Para Sonidos Fénix De parte de Elena López ¿Cómo Dice? Venga el sabor El famoso Fresas Y toda la banda De la Manzanilla Esa tarde Para Dios Sonido La Máquina Venga rico Ándale Así nos dice ¿Cómo Dice? ¿Cómo Dice? Ándale Ay, tú eres mi sueño Mi sueño Con tenerte Siempre hay que mirar Y demostrarte mi sueño Oye Dice 0x0x0 Los Curte Boys Siempre van a primero Organización Niños, novio y reyes De la hueva Ya presentes El famoso Aragán Y su nena Fernanda Chavos MTC Niños Cuartos Para Víctor Morales Manda más saludos Que estoy aquí en Guadalajara Soy de Sonrujita Claro que sí Para mi compadre Víctor Que ya nos está acompañando Podría saludos para él Que se encuentre en Guadalajara Jalisco Esta tarde Dice Para la gente De Cuencoxigo Puebla La que sigue Con 10 saludos Para ellos Ayer nos vemos Próximo día jueves Santa María Nepopualco En el baile de feria Anual Sonido Para Rocío Que está sabrosa Claro que sí De parte de nuestro amigo Luis Para las castigadoras De la cumbia América Lupita Bella Claus Sip Pati Zona Sur Javi Nena López Toda la banda Para la Pulga Pulga Que ya nos acompaña Esta tarde Queremos A la pulga Almita Mix Claro que sí Que estamos contentos Estamos muy a gusto En este mes de agosto Ya que los jóvenes Andan de vacaciones Nosotros les estamos Mandando bastantes saludos Con bastante gusto A la gente Que estamos de regreso Ya a través De la Rancona Puebla Para saludar A los famosos Fresas El Juanito Para Yola Manuel Y todo el laboratorio Del Soy Claro que sí Que nos acompañan En esta tarde Porque eso es un para ellos Aquí reportando Vamos a bailar Con la buena música Para la Pulga Pulga Que nos acompaña Deja de llogarme Tú ya pagarás Con alguien Que te aguante Vamos a bailar Una cumbia rica Esa tarde 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 Álvaro Álvaro Recio Álvaro Recio Álvaro Recio Para Silvia Venga para el Cuna Pulguito Checo Scorpio Ahí está Para el Gózio Y Tostús Ver Vamos a los de la calle Cinco de Mayo Raquel Juanito El nombre de Gazzanita La Chamba Toda la banda De la Manzanilla Que buena rola Sonido en la Máquina Esta tarde Bienvenidos ¿Cómo dices? Sonido en la Máquina Ahí está Para el Gózio Y su banda borracha De parte De Nena López Para Rocío Que la amo De parte De nuestro amigo Luis Esa tarde ¿Cómo dices? Sonido en la Máquina Ahí está Para el Gózio 100% La Máquina Ándale Sonido en la Máquina A uno recio A uno recio Para la gente De Cuanalá Para Charly De Agua Santa Solitario Del Gózio Famoso Fresas La banda Del Barrio 13 San Pablo Del Monte El Pioque Oye ¿Cómo dices? Venga Ese ritmo Es el río De Medusa Oye Venga De pensar Ahí está Para el Seco De parte De Nuestro amigo Yasmin Para Mario Que nos escucha A Cancún Ándale Ahí está Para Nicolás La Máquina Y ustedes Muy bien Ándale Que suave Ándale 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 Venga Y nos dice El Sabor El Grupo Calado Para el Famoso Juan Del Laboratorio Soy Vamos a bailar Las Mosqueteras De la López Silvia Lluvia Martínez María Gutiérrez Viena Cruz Oye Sonido La Máquina Sí señor Esta tarde Vamos a bailar Suave Ándale Ándale Y se llama El Grupo Calado Esta tarde Vamos a bailar Suave Rico Ahí está Para Oscar Bacano Para Dani Sabor Yolis Para Sonido El Oso Pachacaro Trascalita La Bella Empate De Sony Pequeña Pece Y ahora se acompaña Lo dijo Pedro Conca Lo confirmó Mayín Hoy con la voz Del Super Saiyají Sonido Para la jefe De San Pablo Del Monte Raúl Y Arturo Esta tarde Bienvenido Sonido La Máquina Ándale para toda la banda Los Saiyajines Sonido Cari San Pablo Del Monte Esta tarde Ándale Ándale Ahí está Para Severiano Sorga Palplana Y Or Venga el ritmo Sonido La Máquina Ahí está Para mi amigo El topo De parte De la nena López Esta tarde El famoso Fresa Su amor Que hablando 100% Amor Parece Yayo Sonido Castigador 100% Sonido La Máquina La Manta Burra Ahí está Para La Cruz La Máquina Ahí está Para La Nena En parte De Silvia Esta tarde Bienvenidos Como dice Continuamos adelante Jóvenes Iniciando ya Labores Esta tarde A través De la Arracona Puebla Con una rola Sonida La Máquina Ahora Comenzamos A la banda Para Nena López Saluda A Silvia Reacción Continuamos Dice Para las Mosqueteras Presentes Dice Ya deja salir Al Dani Juanito De parte De Dani Fresas Que ya nos acompaña Mucha gente Que nos está Acompañando En esta Bonita Tarde Que estamos Muy contentos Y bueno Pensé que mejor Vamos a complacer A mi compadre La Pulga Pulga Y bueno Empezar con esta rola A ver si le late Esta Venga el sabor Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Abrión Las Mosqueteras Para la Pulga Y sonido La Máquina Esa tarde Venga el César Venga el César Ándale Con la Máquina Todo apunta Vendrá suave Oye Como dice Vaya con sabor Voy a tramitar La racona Para el Fresas Que anda castigado Para el señor Márquez Diego Manuel Jollis Juanito El famoso Fresas Que está lloviendo El desatronado Es el bola Que viene llegando Popeye Coche Desde Ciudad Loca Oye Máquina Y siempre Sonido La Máquina Con la voz De Artilla Ahí está Para la banda Que nos acompaña Para la gente Del infierno Manda el Diablo A la Tierra Manda Sonido A la Máquina Saludo Para los niños Pobres Y la banda Burra 100% La Máquina Esa tarde Oye Vámonos Recio Como dice Oye A través de la Rancón A Puebla Con sabor Oye Rico Que tiene que cuidar Por eso es El fantasma El fantasma Del amor Ahí está Para Charly Agua Santa Fresas de manzanilla El famoso Dani El famoso Fresas Oye Sonido La Máquina La Rancón A Puebla Buena música 100% Sonidera Oye Que triste No Júlia Ah Que rico El piropo Ahí está Para los arquitectos Para la obra Tanayor Ángel Oscar Rafa Y la Vicenta Andale Sonido La Máquina Sí Señores A tarde Oye Vamos a bailar suave Venga el sabor ¿Cómo? Ahí está para todos Mis novias Que no lo saben Los famosos Juanitos Laboratorio de hoy Nunca imaginaba Un presente Los pequeños El Seco Y la Saori Pacheco XIII Se le pica La Bella La Bella El Paya El César Adale Oye Sonido La Máquina Así nos dice Es el fantasma El fantasma del amor El fantasma del amor El fantasma del amor Venga con sabor Máquina El fantasma del amor El fantasma que llegó Rico, rico, rico Vamos a bailar Ahí está para la CREC 13 Vaya Y su canal El salsa de la pachequisa Así nos dice Ritmo suave Ritmo suave Vamos a bailar suave esta tarde Bienvenidos Ahorita conversamos a la gente de ICC Continuamos adelante jóvenes Para la gente que hoy Nos acompaña esta tarde jóvenes Que estamos de tenisio A esta bonita tarde a través de la RACON Saludos para el comprimadio de Columbus Que ya nos acompaña Bueno dice Queremos saludar para la gente de mi compadre Miguel Ángel y Silvia López Que ya nos están se necesitando esta tarde Y bueno pues estamos contentos de que nos estén sonorizando ya A través de la RACON a Puebla esta tarde Estamos muy contentos Sonido en la máquina Bueno pues jóvenes estamos contentos Vamos a continuar adelante con más música Cumbia 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 En la soledad Una cumbia sabrosa Para la gente que hoy nos acompaña esta tarde Para el sonido barrio colombiano Desde Toluca la Bella El seco hoy y siempre con quien Nada más sino menos la presencia Sonido en la máquina Sonido en la máquina Esa tarde para ti Esa tarde para ti Venga con sabor A esa para mi amigocha Esme Al tema Únca Venga ese ritmo Venga con sabor Sonido en la máquina Cumbia 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 De la soledad Y ahora Oye Grupo Juan Para sonido en la máquina Para Mendoza Venga compadre Ahí está para el cachorro y toda la banda del Roger 88 Jorge Benítez Venga con ritmo Sonido en la máquina Oye Ritmo, ritmo, ritmo Ahí está para todos mis compas Ahí está para Marista Mándame saludos para S. Cone El traitero Mándale 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 comunicación Cumbia Cumbia Mándale Consencio Mándale 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 Ahí está para el cuapio de las chicas del combate El famosísimo capellito de los matos terroristas Saludos de el Miguelón desde Dakota del Sur, USA Ahí está para Silvia Para Miguel Avellán Sonido en la Máquina Vamos a ver Hay unos sabores Ahí está para la banda de Tau el Coni Allí en Nueva York, bien por siempre Sonido en la Máquina Llegó un seguidor de las bosqueteras Trompetas Venimos el ritmo Ahí está para mi novia que está desde Pescala y que la quiero mucho El Beto 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 Vamos a bailar Esta tarde Ándale Ritmo Cumbia Cumbia Es el Amor de la Buena De donde nos da rica el metro Es el Amor de la Buena Con el sonido en la Máquina Es el Amor de la Buena Sabanero Es el Amor de la Buena Sabanero Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia En la soledad Y en la noche negra Negra está mi alma Ahí está para el neto Para los palitos del cocho Los palitos de Richard Castillo Esta tarde Ahí está para la banda de Marisol Cumbia, cumbia, cumbia En la soledad Cumbia, cumbia, cumbia En la soledad Ahí está para la banda de Marisol Oye Ahí está para la banda de Marisol El padre del Mosquito Para mi brother en loco Es Smokin A uno recio Para el amigo Alejandro Rodríguez Que nos escuche en digital Mueve con el saludo El neto Andando en la vida Se va Sonido en la máquina Sonido en la máquina Continuamos Vamos adelante Tapas y caballeros Queremos saludar al sillonei Así que ya nos acompaña Claro que sí Que toda la banda Nuestro amigo Juan José Martínez Que nos está ya sintonizando En este momento Y bueno Para los acusos jóvenes Ya que nos están acompañando A través de la racona Puebla A través de la racona Bueno 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 Vamos a continuar Con ustedes Adelante Con más música Y bueno, es que es mejor para seguir saludando a toda la banda que nos está acompañando esta bonita tarde Vamos a enviarles una melodía dedicada a la manera y al estilo de la Ciudad de México Para nuestro amigo Leo Mix, que ya nos está sintonizando esta tarde Vamos a bailar sobre las cubias esta tarde, bienvenidos, vamos a bailar Esta tarde para ti Oye como dice Lo dijo el Pedro Coco, lo confirmó, hoy con la voz del Super Saiyajin Toda la banda que nos acompaña hoy, bienvenidos Ay Zapala La banda del sonido Oscarín, los Oscarín Junior Del sabor, San Pablo del Brote Hoy con sonido La Máquina Ándale que suave Para los Matos Casper, San José Los Cerros, nuestro amigo César Robles Ándale que suave Sí señor Ándale con sabor Ritmo Todo la banda que nos acompaña Ahí Zapala, Armando, sus hermosas barras, hasta Ismiquilpan, Hidalgo Organización Niños Gasper Cielo, siempre con quien Somido La Máquina A uno recio, a uno recio Donde quiera que te encuentres, venidas, siempre estarás En mi motivo Ahí está para la Trapatunia, Yasmín La Hermosa Lucidad Desde Tlapa Guerrero Amigo Beto Hombre Dice Música 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 Ritmo Ritmo Sabe Música Música Gompatiza, Gompatiza Todos piden La Naita Lucía Ellos Reñándose Todos piden La Naita Lucía Ellos Reñándose Hola gente Hola gente Es que el Patitalo Ritmo Ritmo, ritmo, ritmo 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 de Chiqui Chiqui Chac Música Ándale Música Música Sonido La Máquina Siempre apoyando a todos los vatos Terroristas de Tlaxcalita la Bella Música Sonido La Máquina Oye Música 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 Venga Gonzalo Música Música Oye Música Vamos Recio, vamos Recio Desde el cielo Que hay un granizo En la tierra se deshizo Barrios 13 La banda que Dios hizo San Pablo del Monte El famoso Ebiote San Pablo del Monte Música Sonido La Máquina Música 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 Esa tarde Algo de la música Dedicada para toda la banda Que hoy Los acompaña para el staff técnico De sonido Kennedy Y sonido La Máquina Chico Bocadín El Emi Polillo Beto Leo Adrián Serro Calchona Y el DJ Tegro Mix Toda la banda de compadre Leo que nos está sintonizando ya En este momento Música Música Bueno pues jóvenes Estamos contentos De que estemos de regreso A través de la rancona Para todos ustedes Música 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 Queremos saludar Dice para el perro Para el búho Son chicos y hijas Desde la ciudad de México Que hoy nos acompañan Y claro que siguen Por supuesto Estamos contentos De que nos estén Hoy Sintonizando en este Bonito programa Música Música Con que así querías Las cumbias ¿No? Vamos a bailar jóvenes Una cumbia sabrosa Esa tarde para ti Música Música Con que así querías Las cumbias ¿No? Oye Vengo rico Vengo con sabor Oye Esa tarde Con que así querías Música La cumbia ¿No? Vengo con sabor Vengo con sabor Música Música Para Inacio Para Inacio Osorio Los Mochis Iranoa Ahí está con la voz Para toda la banda De las chicas guapas Música Vengo con sabor Para la fuera La franquita Ahí está para La tapayú Toda la banda Que nos acompaña Bienvenidos Esta cumbiasita Manita Traigo pa' que baile Abro no recio Abro no recio Y esta manita Desempaca y ¿Cómo dice? Para que muevas tú La cinturita Y que muevas tú La caderita Y que muevas tú La cinturita Y que muevas tú La caderita Venga con sabor Música Para que muevas tú La cinturita Y que muevas tú Abro no recio Póngase una rosa Y póngase Póngase A rezar Porque la banda La caderita Warriors acaba de llegar De parte de DeBiunkers Apolo del Monte Para mi canal Sponting desde México Abro no recio 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 Dice De parte de su canal El método A toda la gente De materiales El maide Calacuaya Palelote Se les quita Es amigo De la catorce Surfe Tengo pa' que bailes Esta nuevecita Manita Desempacaita Para que muevas tú La cinturita Ahí está para Silvia López La mosquetera La caderita Y que muevas tú La cinturita Y que muevas tú La caderita Sigue, 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 sigue Vamos a bailar suave Para Silvia López Continuamos adelante jóvenes Pargo de la música Dedicada a todos ustedes Que nos acompañan Bueno pues Comenzamos a enviarles Un tema más Un tema más Si bueno pues Estamos en lo que es La recta final ya De esa bonita tarde Para toda la gente Que hoy Nos acompaña A través de la Rancón a Puebla Vamos a ver Ese es el tema Para el Trana Mayor Que nos acompaña Tranalapas jóvenes Con una melodía sabrosa Esa tarde para ti Vamos a ver Ese es el piropo 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 Y el piropo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es un piropo Para los pollitos Habla de locos Habla de locos Y con vertitos Crea un piropo Es el piropo Vamos a bailar Vamos a bailar Ahí nomás Vamos a bailar Y te invito a los juegos Ándale Caderón Atención Venga el sabor Venga el sabor Para mi linda mujer Para visar el coño Duermo en la casa Para el trana Es el piropo Venga el sabor Es el piropo Oye Es el piropo Para los pollitos Ahí se para la bonita Silvia López De parte de Ramón El poquete Habla de locos Y con vertitos Crea un piropo Es el piropo Para los pollitos Habla de locos Habla de locos Y con vertitos Habla de locos Y se ve la vez Más lo dijo Pedro Cuando lo confirmó Para allí Hoy con la Los del super saiyajit Habla de locos Sonidos Carín Y nuestros Carín Junior De parte del sabor San Pablo del Monte En parte del bioque Yo nos acompaño Para mi esposa América Víctor Jiménez Ándale como dice Sonidos para la familia Sonidos para Washington Los de la América Manel Sánchez Toda la gente De Chicago Y no es presente Ándale Ándale ¿Cómo dice? Ándale que suave Así nos dice Sonido en la máquina Sonido en la máquina Oye dice El cielo cayó En la raza Cada pétalo Decía Tú eres mi motivo Lucidad Para Beto Es el piropo Ándale Es el piropo Es el piropo Todos los monjes Tóxicos Desde Texpan Alcolman Ya reportándose Con la máquina Esta tarde Bienvenidos Sonido en la máquina Sonido en la máquina Oh Oh yeah I feel so good I like it like that Siente I like it Bueno pues jóvenes Amos se ve les Una melodía más A través de la citería De la racona Y bueno pues claro Que sí Estamos contentos Con este número Nos vamos No decimos adiós Sin hasta la próxima Gracias Y hasta el próximo día Martes Ahí está Para el torre Para el Vengo con sabor Jumbia Vamos a bailar Oye Oye Como dice Oye Con sabor Con sabor Como dice Ahí se van a Pacheco Alexis Pacheco Que nos acompaña Pega el sabor Sonido en la máquina Sonido en la máquina Sonido en la máquina Sonido en la máquina Ahí se van a Para la banda Ahí se van a Rona Que está aquí De poco Para Alex Señor Toda la banda Que nos acompaña Bienvenidos Ahí está Para Sabeli Perra El pequeño Kevin ¿Quién nos acompaña? Ahí el marrimo Ringo Sabe Ahí está Para Alex Y 6% Soltero Venga Como dice Oye Vamos a reacción Vamos a reacción Dice Ahí está Para Anapolí Con su espada Con pisando La nación Y yo Le escuché A tu voz Le volví A tu seguidor Todos los votos Terroristas Para la chica De mis sueños 10% Amor 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 Para la chica De bronqui De mayor Ahí está Para Rosa García Mi compadre José Ángel Como dice Vamos a reacción Vamos a reacción Para la familia Mexicana Para Templar Puros Los gotes Spooky Chivo Pecador Beto Chipilín El bebé De la Colonia Marisol Ahí está Para el chileo Saludos Para la máquina Y toda la banda Solitaria Capoya Personarios de México En verdad de Dios Andale Venga Rico Todos los mercenarios México Sonido la máquina Sí señor Sonido la máquina Sonido la máquina Venga Con sabor Sonido la máquina Hoy presentes Yo Y sirve a López Sonido la máquina Bueno Bueno Hemos llegado Hemos llegado Al fin De esta Transmisión Claro que sí Que hoy Queremos agradecerle A la banda A los jóvenes Que nos han Acompañado A través de esta Sintonía Más A través de La Rácona Puebla No le decimos A los Sino Hasta la próxima De las series Próximo martes Tres de la tarde Acá nos vemos Gracias 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 Gracias